que me acompañe en la línea telefónica Javier García Diego, historiador, director de la Academia Mexicana de Historia. ¿Cómo estás, Javier? Pascal, qué gusto oírte aquí desde el aeropuerto de la Ciudad de México, regresando de Guadalajara, porque anoche fuimos al ingreso de una académica corresponsal en Guadalajara, en Jalisco, así que muy contento. Ah, pues qué bueno, qué bueno que sigue ahí avanzando el trabajo de la academia. Oye, queríamos conocer tu punto de vista sobre la discusión que se dio en torno del anuncio que hizo, o más bien de la propuesta que hizo el presidente López Obrador, de terminar con los fines de semana largos y que las fechas importantes para el país, pues el día de asueto caiga en esa fecha, en un propósito, dice el presidente, de promover el conocimiento de la historia. ¿Qué opinas al respecto? A ver, me pones en la disyuntiva, Pascal, porque creo que hay que llegar a un arreglo que beneficie a todos. Primero que todo, yo le reconozco al presidente su interés por la historia, su auténtica pasión por la historia de México. Los historiadores de México estamos muy contentos. Pero por otro lado, creo que se afectaría al sector turismo. Entonces, no creo que sea una decisión en ese sentido correcta. Lo que a mí más me gustaría, si realmente el interés es conocer la historia, que se impulsara mucho en las escuelas primarias y demás, que cada conmemoración, que cada fecha cívica importante, fecha histórica importante, pues generara trabajos, discusiones, alguna actividad dentro de la escuela. Eso sería mucho mejor que tomar una decisión draconiana. No se decía ayer el presidente de Concanaco que él lo dejaría así con el fin de semana largo y que en todo caso el día que cae la festividad, pues ese día se haga una ceremonia especial en las escuelas, en los centros de trabajo. ¿Qué opinas? Es exactamente en lo que yo estoy proponiendo, pero más que una actividad, aunque reconozco que en los niños sí tiene un gran espíritu el participar en un simulacro de una batalla, en un homenaje a los niños héroes. Yo estoy de acuerdo en que se festeje, pero también estoy de acuerdo en que el sector turismo pues requiere recursos. Eso es mucho dinero el que se perdería en un sector que tenemos que fortalecer. Entonces, llegar a un acuerdo, llegar a una conciliación, Pascal, dejemos los fines de semana largo y eso sí, en las escuelas fomentemos el estudio, fomentemos que los niños realmente hagan trabajos, tareas esas semanas o ese acontecimiento histórico. Eso es lo que a mí me interesaría. Sobre todo esta segunda parte, creo que podemos y debemos fomentar en los niños este sentido. No es nada más el conocer datos históricos, Pascal. Es fomentar la identidad, fomentar el orgullo nacional. En todo héroe hay una potencialidad ejemplar. En los niños héroes, en Hidalgo, en José Faurello Domínguez, hay una ejemplaridad en potencia que no debemos perder. Sí. ¿Tú crees, como dijo el presidente, que los niños hoy en día no saben, pues desconocen la historia y no saben qué se festeja en diferentes fechas de conmemoración cívica histórica? Bueno, soy la persona adecuada para decirlo. Y además le diría que también algunos adultos incurren en eso. Vamos a pedirle a la Secretaría de Educación que haga un plan de realmente festejar con estudio, con tareas, pero también con alguna actividad en estas fechas, pero también con otra condición, Pascal. Que no sean únicamente fechas desde la capital del país, sino que también se tomen en cuenta a las heroicidades regionales. Porque cada estado tiene también sus héroes y sus hombres meritorios y mujeres especiales. Y no les impugamos desde la provincia los festejos nacionales. ¿Tú crees en ese sentido que la historia de México o la historiografía ha sido muy centralista? Sí, absolutamente centralista. Frente a mí un historiador que se ha dedicado a combatir el centralismo en la historia, José María Muriá, que venimos de la ceremonia de ayer. Sí, tenemos que combatir el centralismo en la historia. Absolutamente. ¿Tú crees que nos faltan algunas fechas? Por ejemplo, voy a decir un ejemplo de una fecha que se conmemoraba antes, que era el Día de la República, que era, me parece, que el 10 de octubre. No, yo creo que hay que tomar las fechas básicas y sobre todo esas que tengan la capacidad de ejemplariedad con los niños, que nos den identidad, que nos motiven como país. No es que sean muchas, más vale aprender sobre ellas. Ya. Oye, ¿qué harías con el 20 de noviembre? Porque siempre hay discusión de si debe ser un día de festejo o no. Sí. No, mira, lo que pasa es que la fecha del 20 de noviembre como historiador, yo te diría, bueno, pues es el llamado a las armas, es el cambio entre el periodo electoral de Madero al periodo armado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se convirtió en un desfile deportivo y al principio del desfile deportivo de burócratas? Y luego ya se empezó a incorporar a deportistas de excelencia. Era porque era imposible hacer desfilar juntos a villistas, a carrancistas, a maderistas, porque se agarraban a balazos por las calles de la Ciudad de México. Entonces se ideó una, pues este, digamos, manifestación, caminata de burócratas que estaban haciendo ahí sus ejercicios deportivos. No, yo claro que creo que se debe conmemorar, hacer un festejo, pero la verdad, que no sea un festejo para políticos, que no sea la oportunidad de más discursos. Hagámoslos en las escuelas, le demos las tareas a los niños, pongámoslos a hacer dibujos, poesías sobre el 20 de noviembre, hagamos simulacros de guerra en las escuelas, algo que realmente sea de aprendizaje y no simplemente de mensaje político. Pues Javier, un gusto platicar contigo, te mando un fuerte abrazo. El gusto es mío, Pascal, un abrazo para ti como siempre. Gracias, Javier García Diego, historiador, director de la Academia Mexicana de Historia.